¡Suscríbete al canal! Así que vamos a probarlo, me apetece bastante Estamos en Twitch, lo tienes en la descripción Vamos a estar jugando a Soldiers Si estás viendo este vídeo posiblemente esté en directo Sí, claro, posiblemente esté en directo Jugando al Soldiers, que es este metroidvania que triunfó un montón Lo subí hace cosa de un mes y medio, dos meses y reventó El vídeo va hacia las 100.000 visitas, es una locura Y nada, voy a sortear dos juegos que tengo, vale Tengo dos claves del juego para vosotros Así que si estás viendo este vídeo pronto Y te quieres venir al directo Eres más que bienvenido y posible que te toque una key del juego, vale Sorteo para todo el mundo Si eres suscriptor de Twitch, doble posibilidad de ganar Así que nada, yo ya no sé qué hacer para que vengáis a los directos, vale Let's go Tengo un montón de ganas Tengo un montón de ganas, estoy grabando, tengo audio Tengo un montón de ganas de este juego Se lo vi a un youtuber anglosajón que veo un montón y me encantó Debes ser el tipo nuevo Sí, soy Utiliza las teclas para mover tu personaje, vale Ah, con Chief puedo sprintar Ok Que voy como te voy poniendo los créditos aquí en el tutorial Me mola, tío ¿Os puedo matar? Mi hijo está en el equipo de fútbol No, tengo fútbol Maquiato con soja, gracias No me molestes Jeje, tranquilo, eh Perdón, te he saltado la conversación Eres el nuevo A las conversaciones te dejan responder con sí o no Depende de ti Vale Justo a tiempo Pensaba que esos burócratas estirados están ignorando mis peticiones de ayuda en esta investigación Soy el Dr. Quill Este es en mi laboratorio, bienvenido y todo eso No tenemos mucho tiempo para chacharas Y aquí mi no... Lo llaman purpurita Bueno, ni menos que habrá algún tipo de investigación o algo Mis estudios muestran que tiene potencial como fuente de energía alternativa Si podemos averiguar con la apropiada reacción química Cómo cambiar su estructura molecular Mi legado será más importante que el de Einstein y Edison Combinados Si puedo proveer una fuente inagotable de energía Antes de eso, me ayudarás a probar nuevos compuestos Ve a la sala de almacenaje y trae los químicos X e Y De las cajas a la izquierda Vale Abrir la puerta Compuesto químico Vale, este es el inventario Nice Coger todo con la R Vale Importante Está un poco alto, ¿no? ¿Juego, gente? ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? Ah, sí, sí Necesitaré que los mezcles para poder inyectarlos en la purpurita Vale Aquí Una potencial y peligrosa combinación de ingredientes Vale, ya estaría, ¿no? Gracias Comencemos el experimento 307 Esta vez tenemos la mezcla correcta Espero Funciona Inconcebible Esto no pinta Esto no pinta bien La hemos liado ¿Qué coño acaba de pasar? Rápido, coge el armario de seguridad de un arma No sé qué está pasando Pero puede que le tengamos que disparar a algo Eh... Tío Quiero bajar un poco el volumen, ¿vale? Usa R para recargar Vale ¿A ti te puedo matar? Vale Maldición Soy un científico No un soldado Tendrás que averiguar tú solo Cómo apretar el gatillo ¡Ah, coño! Me siento raro Me siento Poderoso Escapa del laboratorio Vale La pared está rota Rueda con Space Para evitar el peligro O romper ventanas Ah, vale Qué guapo Voy a bajar el volumen ahora En cuanto Coyo En cuanto me dejen Vale, todo cambió Armas de puño Algunos tipos de armas cuerpo a cuerpo Pueden ser utilizadas En el hueco De armas Ah, vale Esto es tutorial, ¿no? Tutoriales Segundo ¿Tengo un mensaje? Ole Bailando cuesta abajo Báilalo Estoy de paso Ya me largo Vale Báilalo Vale, y ahora nos sueltan En un mundo enorme Abierto En el que tendremos que Pues sobrevivir Matar zombies Craftear Tenemos también housing Hay bosses Está guapo Está guapo Y hay un sistema de subida de nivel Por los pelos ¿Soy yo? Lían La carretera Vale Tenemos días Horas Creo que hay ciclo Día y noche ¿Estás bien, amigo? La ciudad no es segura ¡Lárgate! ¡Hold on! Aguanta ahí Encontré algo de ayuda Toma mis armas Las necesitarás Vale Es una área superficial Voy a buscar algo de ayuda Has obtenido un nuevo punto de habilidad Úsalo en el menú de habilidades Para sanar ¿No? Ah, para ganar nuevos poderes Y habilidades Vale Escape de Earlsport Saqué a la ciudad En busca de suministros Construí una base Con defensas Antes de que la horda Te encuentre Sigue las notas Y los mensajes de radio Para encontrar a los demás Supervivientes Sálvalos a todos Antes de escapar Vale Tiro Ah, espera un momento Pero que quiero ver Mi inventario Ah, vale Perdón Tenemos aquí Un sistema de habilidades También ¿Vale? Cada vez que subimos un nivel Ganamos un puntito Que podemos subirlo En Wisdom Que me imagino que es como Conocimiento ¿Qué pasa? ¿Qué le he dado? Le he dado un punto de fuerza Ah no, le he dado un punto a esto Primera sangre Tenacidad Añade 30 puntos de vida Bueno, está bien Añade 60 puntos de vida Curación extra con objetos Qué guapo Tienen diferentes niveles Eso está genial No quería darle esto Le he dado sin querer Creo, eh No me he dado cuenta Ni como le he dado Pero bueno Tenemos arma primaria Que es una palanca Y tenemos el arma secundaria Que es la pistola Hay que recargar Y podemos apuntar ¿Vale? Con el split derecho Eh, nu 5 bullets Stands awesome Vale, me está marcando algo hacia arriba ¿Podemos romper árboles? Bueno, igual con esta arma no, ¿no? Vale, igual me hace falta un pico Perdón, un hacha Vale, left más Q Para ver la siguiente misión Equipa un arma a Merey Aguanta el botón Ah, esto es para bloquear Vale Bloquea 5 ataques enemigos ¿Cómo voy a bloquear eso? Vale Uno Fuego amigo Elimina a un enemigo humano Me estaba atacando él Vale Ya está, ¿no? Qué guapo, de Uh Es una K47, ¿no? Rifle de asalto Daño 30 Qué guapo, chaval Tenemos la pistola Y ahora tenemos la K La K nueva Bueno, rifle de asalto Tarda bastante en recargar, ¿eh? A ver, shift Q Pulsa TAP 1 Y suelta Ah, ¿esto qué es? Ah, esto es el sistema de crafteo, ¿eh? Mira, defensas Vallas de madera Faroles Linternas Construir la baliza Marca la posición en el mapa Y puede ser utilizada en el viaje rápido Qué bueno eso Encuentra y construye una recicladora Recicladora Convierte objetos sobrantes en madera y metal Puedes obtener objetos de calidad Mmm... ¿Qué me está pidiendo? Supongo que es chatarra o algo así Metal No sé Ya lo averiguaremos, ¿no? Tengo que ir a la clínica Pero antes de ir a la clínica Una ganzúa para abrir esto Construir una ganzúa ¿Dónde he construido eso? Útiles Ya lo averiguaremos No pasa nada Esto supongo que es como tutorial todavía Ah, pero puedo romperlo Refuerza puertas y ventanas Para tener un extra de seguridad Alejate de mi anda No sé si eres bueno o malo Pero no me gustas Mira, reparar arma Mejorar arma Puedes mejorar arma Qué chulo Y repararla con la F Necesito madera, creo Metal, palo y madera Full luteo, chavales Mira, mira Cuero, tela Una pala Lo voy a robar todo Me lo quedo todo ¿Qué me he llevado? Vale, tengo varias Esto lo voy a guardar para reciclarlo Supongo, tubería Es mejor esto, ¿no? Pega mucho más que esta Aunque tiene más tiempo de ataque Pero bueno Fuera de aquí Bobo Ah, exhausto Quítate en medio Coño Vale, esta barra azul No sé qué es Esta es comida Estos son vendas Curación Voy a matar al pajarito Hostia, tenemos mapa La baliza ¿Esto qué es? No sé lo que es Porque no lo marca aquí Ah, sí Contenedor Hostia, no lo lute Casa No, ¿cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? Vale Hay que ir aquí arriba Hostia, pues es un largo camino, ¿eh? Mucha peña, tío Coger masa de nivel 1 Romperla A ver, ¿vamos a romperla? Me ha dado maderita Pistola Esto me vendrá bien Vale Voy a probar el disfrag asalto A ver qué tal Mirad cómo vienen, ¿eh? Toma, level up Coger tuberías ¿Esta musiquita, loco? Vale Le puedo dar esto, ¿no? Rolarse a tus enemigos Para aturdirlos Fuerza La arma es cuerpo a cuerpo 10% más de daño Luego aumenta la durabilidad Y luego tiene un bonus crítico Para y contraataca Con por 20 de daño Enfocado Obtienes un 10% más de crítico Aumenta el aguante Hostia, pues no sé qué darle, chicos Ah, puedo darle cualquiera ¿No? Al azar Infligiblemente un 10% más de daño Cuerpo a cuerpo ¿Cómo? Dobla el daño Infligido por un arco Daño elemental Reducido un 50% El aguante aumenta Los ataques sigilosos Siempre son críticos Cuchillos y hachas Hacen el doble Mis linternas recargan Batería al caminar Eso está guapo, ¿no? Hostia, se va a hacer de noche Oportunidad crítica un 5% Ah, vale Hay que aprender la anterior Regener salud lentamente Desbloquear ataque especial giratorio Enfocado Enfocados con el clic derecho, ¿era? Voy a darle eso, ¿vale? Comic Sans ¿Cómo? Hay gente que no te ataca, ¿vale? Mira ese Que te pone hola Quita el medio Soy muy joven para morir Ven aquí, ven aquí, ven aquí Tranquila Oli ¿Qué he conseguido? Mira, tengo un montón de materiales Tengo un kit médico Carrito Carrito Fogata Saco de dormir Eh, saco de dormir y fogata, ¿eh? Luz de emergencia Comida cruda Abrir cerraduras ¿Qué es esto? Ah, los tutoriales y tal, ¿no? Vale Algunos objetos se encuentran tras una cerradura Busca, encuentra, ganzúa Para acceder a estos objetos Leche, harina, más Vale Hola Buenas tardes ¿Puedo repararlo? Ah, ¿puedes repararlo? Qué guapo Dormir Desbloquear Necesito una ganzúa ¿Pero cómo me encuentro una ganzúa, tío? Fortificar Bloquear Abrir Vale Pero, hermano La peña es súper violenta Abrir Chatarra y metal Cuchillo de carnicero, chaval Aquí puedo cocinar Mira, puedo cocinar espaguetis La harina, supongo Huevos Y un tomate Qué guapo, ¿no? Eh Ah, mira En el mapa salen azulitos O sea, azulitos es que no te van a atacar, ¿no? Si están rojos, sí Una ganzúa Una ganzúa Coño Creí que podía rodar por ahí Me acabo de estampar ¿Puedo utilizar la cama de este caballero? Buenas tardes ¿Puedo utilizar su cama? La fatiga reduce tu efectividad No sé qué Ah, la barra azul es el sueño Estoy descubriéndome la vida Hostia Pero es que ahora vas Desbloquea la puerta Para mantener a los invitados fuera A los intrusos fuera Perdón A ver Una recicladora Bloquea la puerta Bloquear Vale Qué guapo, ¿eh? Y puedo reforzarla también Reforza una ventana del edificio Reparar Fortificar Está guapo, ¿no? Vale ¿Y cómo construyo una recicladora? ¿Tengo los materiales? Recicladora Ah, pero no puedo construirla Aquí fuera Aquí dentro Deberías refugiarte ¿Pero por qué? ¿Qué pasa de noche? ¿Hay hordas de enemigos o algo así? Fundidora Funde objetos Puedes fundir objetos desde el suelo Taller avanzado Un banco de trabajo que te permite mejorar tus armas Cocina avanzada Estación electrónica Prensa de pistolas Convierte metal en munición de pistolas De rifles De escopetas Pesadas Crea vendas Extractor No tiene combustible No tiene baterías Autocasa El material más fino para la casa Convierte baterías en cuero Destilería Crear whisky Generadores Alimenta tus trampas Con este generador manual Gran generador Cuidado, ¿eh? Farol Linterna Torre automática Torre automática de defensa Ráfagas rápidas y constantes Danza Danza bolas Construir defensa mejorada Gracias a este ingenio Objetivo de prácticas Capilla de la suerte Librería ocultista Descubre el lado oscuro de las cosas Cofre, caja de seguridad Almacén cuántico 15 huecos Todos los almacenes cuánticos Se comparten objetos ¡Qué guapo! Altar No sé cómo hacer la ganzúa No tengo ni puta idea, chicos Vamos a explorar Me he cortado Tela ¿Qué ha sido eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me están raideando, loco ¡Imbéciles! Me estaban raideando, tío Vale, ¿puedo apropiarme de una casa? Tengo que construirla yo Desmontarla No, desmontarlo Bloquear Ok, ¿cómo me han visto, tío? O sea, puedes Puedes bloquearte en las habitaciones Para ganar tiempo, ¿sabes? Papelera no hay nada Fularina Me falta comida, ¿eh? Me estoy muriendo de hambre, creo Bueno, empezaré a morirme de hambre en breve Digo yo Receta prendida Kebab Señal de stop Kit médico ¿Puedo hacerme un kebab, loco? Vale, lo que no tengo No tengo nada, tíos O sea, no puedo cocinar nada Baras de rifle Qué rico Rifle de fuego Perdón Vale, pistola Rifle de casa ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Hay voces, eh Os recuerdo Batería de litio Batería de litio Gente, pero necesito comer algo ¿Qué haces, tontito? ¿Qué es eso? Amanecer Ah, vale Es un perro ¿Qué haces? ¿Qué haces? Abrir Señal de stop Ah, puedes pegar con ella Arcos, explosivos, bolotov Te hinchas a coger cosas, eh Es que te hinchas, loco Ya no me cabe nada, eh Estoy petado Lo único que necesito es comer Gente Mirabates Cócteles molotov Arcos Palo de fuego A ver ¿Qué es esta vaina? Ah Una escopeta Es básicamente una escopeta, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Está roto, ¿no? Maderita Maderita Aquí hay cofres Munición Estamos en el hospital, ¿ya? Farmacia ¿En la caja registradora habrá algo? Metal Kit médico Inyección Kit médico No puedo llevarme la inyección ¿Y no puedo utilizarla desde aquí? Ah Lo utilizaría, eh Mira, leche Esto puedo tomármelo, yo creo A ver Comer Qué rico, ¿no? Mira cómo sube Earthbores hospital Coge Puedo leerte Vale, y hay una historia que tienes que ir siguiendo Drogas Cómo entran, ¿no? Unas buenas droguitas Desbloquear No puedo Ni tocan suas, ¿no? Encuentro y construye el reciclador Vale Buscan la farmacia Suministros médicos Maté un enemigo Maté un enemigo para obtener un bonus de apuntado Vamos a subir todo eso Yo te he dicho que esto es para los más necesitados Lo siento, pensaba que era uno de esos bandidos intentando robar más medicinas No puedo darte nada gratis Pero tal vez puedas tener lo que esos bandidos querían Acá con ellos y podrás llevarte lo que quieras Coño Me atacan Romper Vale, estamos rotos, ¿no? No puedo llevar nada más Estoy petado de cosas, tío ¿Esto qué es? Es lo que estaba buscando Salvavidas Tal vez no sea muy tarde para ayudar A ver, hay que volver para abajo Igual lo suyo es asentarse en algún sitio, ¿no? Especial de Sin Vas consiguiendo recetas Venga Romper ¿Qué me ha seguido? Un hombre raro, ¿no? Vale, quiero probar Antes de cerrar el episodio A construir la recicladora, ¿vale? Recicladora Mira, aquí mismo Abrir ¿Cómo he hecho mierda? Esto no, evidentemente No, la harina tampoco Eh, coger todo No ¿Y cómo la pongo en funcionamiento? Vale, será que va trabajando Torre automática A ver Vamos a probarla, ¿no? También ¿Y esto qué es? Lanzavirotes Lo que hace que esto creo que si no tiene energía Ah, claro Puede ser que como no tengo energía No funciona ¿Dónde está el generador? Extractor ¿Dónde era el generador, chicos? O sea, no me acuerdo, ¿eh? Ah, generador Mierda, me faltan trozos de metal Mierda, tío Claro, mira Esto tiene aquí un rayito Que claro, el rayito me imagino Ah, mira, ya está Chatarra, metal y metal Ah, maravilloso Baterías, ¿no? Evidentemente Tarda un poco en funcionar Pero ¿Tengo para el generador? Me olvidé dónde estaba Aquí, generador Ah, pero no tengo eso Metal y... ¿No puedo destruir esto también? No No puedo Perdón, me he tomado eso sin querer Estoy mirando mi equipamiento, ¿eh? Esto no sé lo que es La linterna Kit médico Vendas Vale Estos son materiales, ¿no? Tuberías ¿Cómo? Crear ¿Cómo que crear? Ah, vale Son las cosas que puedo crear Vale, 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 vale Gansúa Vale, vale, vale Son las cosas que puedo crear Vale, ok, ok, ok Competicamos con los materiales que tengo disponibles Lo que puedo crear Esto no sé muy bien qué es Intento salvar una vida Ah, ¿tú son las misiones? Vale Voy a bajar un poco esto, ¿no? Esto es un poco alto Vale, me habría gustado poder crear el generador, tío Pero tengo Me falta uno de esos Quiero utilizar la gansúa, ¿eh? Balas de pistola Un montón de balas de pistola A ver si hay algo cerrado en alguna parte Y podemos utilizar la gansúa ¡Eh! Eso era para... Para el generador, ¿no? A ver Vale, o sea, no vas a construir de esta manera Súper cutre todo Pero... Mira, generador Esto es el generador, ¿no? Es este generador Por ejemplo Aquí mismo Full cutre, ¿sabes? Ahora la torreta funciona A ver si podemos traer un enemigo Traerlo hasta aquí Para ver cómo funciona la torreta Anda, mira Un pantano El que lo encuentra se lo queda Vale, ven, 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 ven Logro es bloqueado Gatillo fácil ¿Cómo? Accidentalmente Has matado a un inocente Perdón ¡Ah! Un inocente vino y lo mató a la torreta ¡Huye! Yo no he sido, ¿eh? Así la torreta La torreta mata a todo lo que se acerca Vale, lo suyo es llegar a un punto Hacer tu casa Porque también puedes hacer Mirad Puedes hacer vallas de madera Por ejemplo Hacemos así ¿Cuánto cuesta? Cuesta uno Y tengo un montón Puedes hacer tu cercadito Que imagino que más adelante Podrás hacer un cercado más tocho En lugar de madera Imagino que podrás hacer un cercado de metal Y luego murallas Alambre de espino ¿Quién sabe? El juego ofrece un montón Me está gustando un montón Tío Así que nada Espero que os haya gustado Y que lo hayáis disfrutado Podremos jugarlo en stream Si queréis Así que venid a Twitch Si me lo decís Y poco más Dejad un like Y esas cosas Chao Chau 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 ¡Gracias!